Solamente, entrégate de lleno ante la presencia de Dios. Él hará obra, Él hará maravillas tu vida en esta noche. Jamás dudas que tú no vivientes. Peticiones a los pastores en esta noche, a la iglesia presente. Sigamos adelante en la obra del Señor. ¡Aleluya! No más dudas que tú no vivientes. Solo quiero sentirme Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Todo el día de la noche, a la iglesia presente. Todo el día de la noche, a la iglesia presente. Y pido Jesús Y pido Jesús Y pido Jesús Él te ama, amigo Él te ama, amiga Dios queda una mejor para ti No más quiero llegar a mis corazones Con la cruz de Jesús soy luchosa Que sufrió con amor los colores Para darme a mi alma reposo Que quiero Jesús agradecerlo El poder del Espíritu Santo Él te espera una luna del cielo El poder del Espíritu Santo Y que entreguen las almas de Dios option El poder del Espíritu Santo Él te ama, amiga Y que el espíritu frente Él te va a ser Levanta su mano, diga gloria a Dios, no en el descanso Regala tu mejor adoración a Él Este es el propósito de mi esposa estudio Proclamando el Evangelio de Dios Gracias por ver el video